A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Diola, ciba a todas sus amigas como un col. La bebecita, bebe link, y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki. En el jazz el baile, adicta amigli. Le bebe link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki.